Bien, iniciamos de inmediato con las informaciones. Luego de esta hermosa oración, le informamos que tres meses de salario le adeudan a más de 4 mil empleados del área de la salud. Nuestra compañera Merari Borjas está en vivo para darnos a conocer esta denuncia que realizan miembros del Citra Medis. Merari, muy buenas tardes. Adelante con usted. Gracias. Sí, a los compañeros de contrato les deben los meses de julio y agosto y prácticamente a septiembre también, porque ya está más adelante, ya más de 15 días. Entonces, estos compañeros pues enfrentan serios problemas con sus pagos. ¿Cómo les afecta y cuántos son los empleados afectados aproximadamente con la falta de pago? Los empleados por contrato son más de 4 mil empleados. Que hay hospitales y algunos centros de salud que la mayoría de sus empleados son por contrato. Casi el 70% de algunos hospitales y centros de salud son empleados por contrato. ¿Podrían tomar acciones para reclamar su pago todos estos trabajadores de la salud? Yo lo veo bien difícil que ellos tomen acciones, ¿verdad? Yo creo que quien puede tomar acciones es Citra Medis y respaldar a estos compañeros. Porque ellos por contrato no pueden hacer nada. La Secretaría de Salud siempre amenazada con si van a movimiento suspenderle sus contratos. Entonces yo creo que es bien difícil para los empleados de contrato que puedan irse a un movimiento. ¿Qué exige el Citra Medis a las autoridades de salud y del país? Bueno, la exigencia es de que se pongan la mano en la conciencia de que estos compañeros ya no pueden estar trabajando por mucho tiempo, tres meses, con una pandemia, con serios problemas económicos, problemas de transporte. Entonces yo creo que exigimos a la Secretaría de Salud que les vaya a estos compañeros. Muchísimas gracias al representante del Citra Medis exponiéndonos acerca de este grave problema que enfrentan más de 4 mil empleados por contrato que se les adeudan tres meses de su salario. Con este informe regreso a los estudios. Buenas tardes.